A propósito de la amplia representación que tenemos en los Juegos Olímpicos, hoy en Camino a Río destacamos la importancia del aumento de la cuota paisa para cada ciclo olímpico. 49 deportistas de los 148 de la delegación en total son antioqueños. Un poco más del 44% lo que demuestra que el desarrollo del deporte antioqueño en los últimos 20 años sigue progresando. La de Río 2016 será otra olimpiada con mucho acento paisa. Hay 112 nominales de los cuales nosotros tenemos 49, 26 hombres, 23 mujeres. Estamos hablando más o menos casi un 44% de la, digamos, Antioquia representa en el deporte colombiano. Eso nos demuestra que Antioquia ha incrementado cuantitativa y cualitativamente su rendimiento en todo el ciclo olímpico. Valle tiene 17, Bogotá tiene 16 y ya luego aparecen otros departamentos con 5, con 4 deportistas. Entonces realmente se ve el potencial de Antioquia. Algo que no es casual, pues en Londres 2012 los antioqueños también fueron mayoría. Del potencial de atletas participantes 104, Antioquia aportó 38 deportistas. Cantidad y calidad, pues la cuota paisa no solo se vio reflejada en la delegación, sino también en los podios. Antioquia aportó el 50% de las medallas obtenidas en Londres, con Mariana Pajón el oro, con Caterina Ibargo y Rigoberto Urán la plata, y con Carlos Mario Quendo el bronce, el 50%. Hoy la realidad es similar, pues del potencial de medallas proyectadas para Río, la esperanza recae en los antioqueños. Si nos ponemos a ver esas medallas de oro, casi que uno las ve acá, acá en Antioquia. Yo creo que Caterina es una persona muy opcionada a hacer medalla de oro en estos Juegos Olímpicos. Lo ha demostrado siendo campeona mundial y en todas estas ligas de diamantes siendo la primera. Igualmente Mariana, Mariana ahorita ganó el campeonato mundial acá en su casa, en su pista, acá en Medellín, y está compitiendo muy bien. Yo creo que Mariana también es, Mariana Pajón está muy opcionada también para hacer medalla. Para Río 2016, Antioquia participa en 10 deportes y en 15 modalidades deportivas. El primero es el atletismo con un aporte de 13 deportistas. Los vigentes campeones de los Juegos Nacionales, los paisas, hoy son mayoría de cara a los Juegos Olímpicos. Como pasó en Londres y en otros ciclos, el número de colombianos se incrementa y el de antioqueños también.